El Concejal de Barrios y Participación Ciudadana, Pedro García Carmona, ha realizado un llamamiento a todas las asociaciones de vecinos y colectivos que quieran realizar actividades relacionadas con el fomento de la participación ciudadana, la integración y la convivencia vecinal, para que presenten su proyecto a esta primera convocatoria, que está dotada con una partida de 4.400 euros. Las ayudas, ha dicho, serán de máximo de 570 euros y las iniciativas que se propongan deberán referirse a materias incluidas entre las competencias municipales, tal y como regula la nueva Ley de Haciendas Locales del Partido Popular. El Concejal de Barrios y Participación Ciudadana ha explicado que podrán ser beneficiares de estas subvenciones las asociaciones de vecinos o cualquier entidad que esté legalmente constituida, carezca de ánimo de lucro, tenga su domicilio social en Torralavega y, en su caso, esté inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones. Las actividades subvencionadas deberán llevarse a cabo antes del 30 de junio de 2014 y podrán presentar únicamente una solicitud de subvención por cada asociación o entidad. El plazo de presentación es de 30 días a partir de esa fecha. Respecto a los criterios de valoración y puntuación, el Concejal de Barrios ha informado que se tendrá en cuenta el interés del proyecto con una puntuación máxima de 50 puntos, el compromiso hasta un máximo de 20 puntos, la colaboración institucional con un máximo de 20 puntos y la experiencia que se puntuará con 10 puntos y que tendrá en cuenta la antigüedad de la asociación. Además, las bases establecen que los proyectos en alcance en un mínimo de 30 puntos quedarán excluidos. Por último, García Carmona ha animado a las asociaciones y colectivos que aún no hayan presentado su solicitud y quieran desarrollar actividades relacionadas con la convocatoria a que presenten sus proyectos y obtengan estas ayudas municipales que tienen como objetivo colaborar con las asociaciones vecinales y entidades en el desarrollo de actividades que contribuyan a dinamizar la ciudad y a favorecer la participación ciudadana.